Muy emocionado, nosotros somos una empresa muy joven pero muy innovadora y eso se ve reflejado en el alto impacto de nuestras patentes. Green Tech como compañía es una startup que se enfoca en el desarrollo de nuevas autopartes que estén susceptas de ser protegidas mediante patentes, es decir, innovaciones con base científica muy fuerte y que permitan que el parque automotor y la operación de transportes sean más amigables con el medio ambiente.